Chicos, antes de empezar el vídeo quería invitaros a comprar juegos en la página de G2A Tenéis muchas ofertas y son más baratos utilizando el código LULI Os dejo el link en la descripción Cuánto me gustaría adoptar un niño y tener un niño en casa Y darle de comer y darle abrazos y darle mimos A ver cuántos niños, hay muchos niños por aquí A ver, uy, porque se va vestido Uy, no quiero, no quiero esto Porque ese chico va vestido de ladrón ¡Aléctame! 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 ¿Qué te pasa en la cara? Y soy muy majo Tienes cara de ser malo, eh Es de una calabaza, ¿no ves que es una bandana? ¡Ah, es verdad! ¡Qué chula! ¡Me gusta mucho! ¿Y cómo te llamas? Me llamo... Deranco Deranco, ah, qué nombre tan chulo ¿Y no tienes papis? Eh, no sé ¿Cómo que no sabes? No sé, no los he visto Ah, bueno Vale, pues se puede decir que si no los has visto Pues entonces te puedo adoptar ¿Y te gustaría venir a mi casa? ¿Y te gustaría quedarte conmigo a vivir? ¿Podríamos tener una mascota? ¿Podríamos tener muchas cosas? ¿Quieres tomar un helado? Eh, sí Vale, pues vente, vente, corre, sígueme ¿Has venido...? ¿Qué haces? ¡Qué feo eres! ¡Pero no le digas eso! ¿No ves que está pidiendo ayuda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé Ay, ¿por qué? ¿Por qué está así de triste, Deranco? Está llorando No llores No llores ¿Qué pasa? ¿Qué hace? No lo sé Pero no te acerques tanto No le pongas nervioso ¿Sabes que sería muy guay, Deranco? Que le dieses un abrazo Eh... ¿Cómo se hace eso? ¿Le vas a dar un abrazo, no? Eh... A ver, a ver Mira, mira, mira ¡Pero que no! ¡No! ¡Pero que lo está pasando mal! Vale, vale, vale Pues... ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Que no te rías de él, eh! ¡Ah, vale, vale, vale! Mira, vámonos Vamos a tomar un helado Porque no te veo muy empático Con la gente ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué haces? Soy un cantante Muy famoso Ven, corre ¡Famosísimo! Aquí es donde se toman los helados Y hacen los mejores helados De todo el mundo ¡Uh! A ver... ¡Oh, este! De moco No es de moco Es de menta ¡Mmm! De menta Aquí 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 Yo la verdad Es que soy muy simple Y bueno ¿Qué edad tienes? El tuyo Que es una caca No es de chocolate Gracioso Es que tienes cara De comer cacas ¿Cómo que tengo cara De comer cacas? Sí, mira Estás como un poco amantegada Mujer Relájate No estoy amar... Bueno Quiero tener una conversación contigo Porque si vamos a ser Familia Me gustaría Te estoy hablando Ah, vale Bueno Me gustaría que supieses Que te tienes que llevar bien Con los demás niños del barrio No puedes tratarles mal Porque no te han hecho nada Y no debes tratarlos mal Pero me van a dar algo Si los trato bien A ver Darte no te van a dar nada Pero te sentirás mejor contigo mismo Porque serás una buena persona ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque en este mundo Hay que ser buena persona De ranco ¿Por qué? Porque la gente buena Recibe cosas buenas Y porque no trates a los demás Como no te gustaría Que te tratasen a ti Mira, ven Pero si trato mal A todo el mundo La gente no se va a acercar Y no me va a tratar De ninguna manera Porque van a decir Oh no Que nos trata mal Pero tú quieres Que la gente piense Que eres una mala persona Y por eso no se acerquen No quieres tener amigos Ah, no, no Ven, ven Mira, ven Dejale al lado Vale, vale Te voy a presentar A la gente del pueblo Y les vas a dar Abrazos y besos ¿Vale? No Sí, y les vas a decir Lo mucho Que te hace feliz El conocerlos ¿Vale? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Como que sí Como que sí Como que tienes que Tratar bien a la gente Ven, corre A ver, a ver Qué gente Voy a hablar con una amiga A ver qué burro Ay, hola Fancy Cuánto tiempo Pues este es mi niño Sí, es que lo he adoptado Y se llama de rango Ay, pero mira como la vestida Que se le ve todo Fuera, hombre Fuera Pero, ¿qué estás diciendo? Cállate ¿Qué te ha pasado en el pelo, hombre? ¿Qué tienes en el pelo? Es un poco maleducado Sí, es que claro Es el primer día ¿Te has caído en una máquina De hacer algodón de azúcar? ¿Te quieres callar de rango? Madre mía Oye, que ya no es Navidad, eh Ay, hola Ilia ¿Qué tal estás? Tu hijo está por aquí Ah, sí, ya lo veo ¿Qué tal? Adrián Está más cutre Pero si parece Mira, cállate Es un pingüino coche Qué cosa más fea Por Dios Cállate, cállate Adrián, mira Este es mi niño de rango Y venga ya Un hombre hecho y derecho Y se pone de color De pelo azul Y encima Le tiñe el pelo a su hijo Pero cállate Sí, es un poco borde Qué mal padre Pero cállate ya Hombre Oye, tu padre es un pingado Sabía Que no le digas eso ¿Eh? Que no le digas esas cosas Trátalo bien Oye, oye La sinceridad Es un bien muy preciado Pero hay una fina línea Entre sinceridad Y entre ser mala persona Y estás siendo mala persona Puedes ser sincera Sin ser mala persona Sin ofender, chicos Pero sois penosos Pero que Cállate Pero que no Te lo he dicho Sin ofender ¿Para que no se ofenda? Pero es que es como si te digo Sin ofender Pero eres tonto Pero bueno Entonces yo no me ofendería Porque diría Bueno Pero que no está bien Uy, Dios mío No te llevo a ningún lado más Mira, Cris A lo mejor con las chicas Se porta mejor Mira, Cris Este es De arranco Este es mi Llevas en la cabeza, tía Pero esto qué es Por favor Ay, Dios mío ¿Qué le pasa a tu cabeza? Es como súper gigante Comparada con tu cuerpo ¿Quién quiere ser adoptada? Pues mira Tengo un niño De verdad Cremita Lo tienes aquí Es muy bueno Muy sincero Y muy humilde Así que te podrías quedar con él ¿Verdad de arranco? Venga, adiós ¿Eh? Oye, mamá Ven aquí No me llames mamá No me llames mamá Eres muy mala persona No quiero que seas mi hijo Chicos, os presento a mi madre No, no, no No es verdad No es verdad Me estás tentando Con abandonarme No es verdad Yo te quiero mucho Pero es que no quiero que seas malo Mira Vamos a darnos otra oportunidad ¿Vale? Vas a ser buena persona No vas a hacer bullying a nadie Cállate Escúchame Mírame Que me mires Hola Hola, ¿qué tal? Hasta luego, señora No estoy ahí Estoy detrás Vale Vamos a darnos una oportunidad Mira, tú no le vas a hacer bullying a nadie Vas a tratarles a todos bien Porque no está bien Vas a tratarles a todos ¿Pero que no les hago bullying? Si les haces bullying Que yo les digo Tus defectos ¿Y eso qué es? Eso es Ser sincero No es ser sincero Es ser mala persona Porque la gente Ya sabe los defectos que tiene Ya se ven cada día en el espejo Que no, que no Que es peor Que es peor No decirle a alguien Que va orgulloso De cómo va Y da toda la vergüenza No te lo dices Pues no Porque cada No decícelo O decícelo Es peor decícelo Porque cada persona elige Cómo va vestida Y cómo le apetece ir vestido Y tú no decides Si está bien vestido O está mal vestido Que te calles yo Cállate 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 Pórtate bien con la gente Ven, corre Te voy a presentar a alguien Que me cae muy bien A ver si lo veo por aquí ¿Qué haces? ¿Eh? Me estaba hiriendo Ah, vale Es que ha sonado muy falso, ¿sabes? Sí, como tú A ver dónde está Judy Judy ¿Qué tal? Esa chica te va a caer muy bien Además lleva bandana como tú Judy Este es mi hijo de ranco Es muy majo Anda, Katy ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo van las cosas? ¿Guapa? Tienes un dragón, ¿eh? Sí, no Mi madre tiene un gato Un gato disfrazado Ajá Y aprende, ¿eh? Que tiene un dragón Ah, por eso le hablas bien Porque tiene un dragón Y te da miedo Claro Mira, esta es Loury Uy, qué miedo No se parece a mí, ¿no? Uy, esa no es tu hermana o algo A lo mejor es mi prima lejana Se parece un montón Uy, qué miedo Qué cosa más fea ¿Me estás llamando fea a mí? Ah, no, no Pero si te fijas Tiene el mismo gato Las mismas orejas Y tiene una mascota Que se llama Tina Como mi mejor amiga Oh Qué casualidad No lo sé Estaba mirando Si me había dicho Todavía no te la voy a presentar Aún queda mucho tiempo Para que te la presente Depende de si te portas bien Oye, mira, qué cabreado Oye, señor Le duele ese culo Lo que le va a doler Es la cabeza De escucharte Está ceñido Pero que no le digo Vamos a ver ¿Qué charla hemos tenido nosotros? Tiene que tomar las tantes O sumo de si duele ¿Me va a pegar con eso, señor? No, no, ¿verdad? Ah, no, vale Es una vengada No, es una vengada Cállate Ok, ok ¿Te quieres venir a casa? ¿Has visto que es señor más grande? Sí Es enorme Guay, es gigante Me vende Ah, a ese se le venden los pescados Uh, los pescados Qué guay Oye, ¿te quieres que te enseñe mi casa? Ah, vale, vale Te va a gustar Es una casa muy guay Muy divertida Ah, ok, ok ¿Divertida por qué? Porque tiene una sala disco ¿Tiene una sala disco? Y esa no la tienen todas las casas Sí, pero es un secreto, eh Que si lo dices muy alto Van a querer venir todos los niños del pueblo Que tu casa tiene una sala disco Espérate Que no No, no Vale, vale No, es la peluama, chicos Ay, Dios mío Mira, tengo que re... Tiene una sala de tortura Eso, eso, no vengáis Mira, esta es mi casa Uy, tienes corazones por las paredes Porque se ve que no tienes novio o algo Sí, me gusta Y estás muy flora Sí, sí, sí Y algo Y al que tienes más gatos Una mascota más Sí, se llama bicho Porque es muy bicho Es muy, muy... La loca de los gatos Que no es un gato ¿Eh? ¿Y eso qué? Ah, peor La loca de las bolas con ojos Oye, pero no te gusta Visar la disco No me dices nada Ah, sí Está muy chula Mira, 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 mira La voy a escenar Ole, 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 ole Vale, pues vete a dormir Esta es tu habitación Ya te cambiaré el color de las paredes ¿Qué es eso? ¿El qué? Es un búho ¿Por qué? Pero es de plástico, eh No es de verdad Ah, vale, vale Menos mal Bueno, esta es tu habitación Es muy grande Si quieres cambiarle algo Ya poquito a poco La iremos decorando, ¿vale? ¡Monstruo! ¿Qué monstruo? Tú ¿Por qué? ¿Qué has hecho con mis otros hermanos? No tengo No tengo Más hijos Hay una litera Sí, pero porque Quiero adoptar a otro Pero de momento Eres tú el primero que llega aquí Y lo tenía todo preparado Ah, vale, vale, vale Ok Betty night Y bueno, aquí tienes un ordenador Con contraseña Al que pueda acceder yo, ¿vale? También puedes acceder tú Pero puedo ver Cada cosa que hagas, ¿vale? Porque es muy bueno Es muy bueno Humilanzado Bueno, es muy bueno Vigilar a nuestros hijos Cuando están en el ordenador Porque no se sabe Qué pueden hacer Qué mentira más grande Y lo que pueda No es verdad Tienes que dar libre al predio Ellos tienen que decidir Si lo que hacen está bien o mal No es verdad Yo siempre estaré contigo De rango Oye, ¿te puedes ir a dormir? Que yo me voy a dormir también Que tengo un poquito de sueño, ¿eh? Porque no me quieres ir a dormir Qué asco Pues quédate viendo la tele O algo Yo me voy a dormir, ¿vale? Oh, qué tele más grande que tiene Mañana será otro día Venga Buenas noches Te doy un besito Oye, tú sabes que eres muy maja, ¿no? Me caes muy bien Sí, tú a mí también De ti no tengo nada malo que decir Más que eres Parece la loca de los gatos Pero el resto son todos unos asquerosos De mierda No te No digas eso, ¿eh? Sí, hasta luego No seas mal hablado De rango tendremos que hablar de muchas cosas No, eso no sé Oye, ¿sabes qué? La mierda es lo que hacen los caballos Por ejemplo O las vacas Claro En el campo Claro Mira ¿Qué pasa? ¿Han visto? Ay, buenas noches De verdad Hasta luego No la líes mucho, ¿eh? Sí, sí Venga, te quiero Hasta luego Buenas noches Yo también te quiero Hijo Adiós Oye, que esta cama Es una mierda Que te calles ¡Ya, descansa! Ah, vale Es que no me puedo acostar ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh!